Hola, en este vídeo tutorial voy a intentar aclarar algunas de las dudas que es evidente que vosotros tenéis. A razón de algunos de los ejercicios, o al menos de los bocetos preliminares que me vais a estar enviando, me consta que todavía, al menos no todos, algunos de vosotros, no estáis terminando de entender en qué consiste este tipo de perspectiva isométrica. Aquí, por ejemplo, está el boceto de un compañero vuestro, de un alumno, una alumna, que, como podéis apreciar, ha usado un tipo de perspectiva tridimensional totalmente intuitiva, no se remite ni se basa en ningún tipo de norma geométrica. Es verdad que, a pesar de ello, queda más o menos claro qué es lo que intenta, qué es lo que pretende, cómo están distribuidos estos bloques. Se trata, evidentemente, de una casa con tres pisos, con terraza ahí arriba, otra aquí, con su garaje, y la piscina ahí abajo. Es muy parecido, de hecho, a uno de los ejemplos que planteé en alguno de los videotutoriales. Bueno, la cuestión es que, necesariamente, para que el ejercicio sea correcto, vais a necesitar emplear la trama isométrica. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a transformar este ejemplo usando, precisamente, la trama isométrica. Es decir, yo pondría una hoja de papel encima de dicha trama. Vamos a ponerla. Ahí está. Y, de esa manera, la trama isométrica quedaría como semitransparentada. ¿Lo veis? Así es como quedaría. Bien, bueno, pues empleando esa hoja encima de la trama, voy a empezar a dibujar, pero en esta ocasión empleando, como no puede ser de otra manera, la trama. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.